Cartoon Network, asquerosos despojos del internet. Soy yo, Black Hat. Pero eso ya lo saben. Así que díganme. ¿Creyeron que formarían parte de CNN Insiders? Pues déjenme decirles que no. Todo fue un engaño. Y ahora la gente de Cartoon Network me los dio a mí para que sean mis nuevos esclavos en Black Hat Organization. A ver la nueva mercancía. Digo, los sacrificios. ¿Quién es nuestra primera víctima? ¡Hola, Crack Hat! Me llamo Selenia Grégate. Hoy me he puesto muy bien en cuarentena y... ¡Eso es todo!